Con el fin de promover y visibilizar el arte, la cultura y el patrimonio de Cartago, este año la Subsecretaría de Cultura y Turismo y la Secretaría de Educación Municipal realizarán un programa denominado Formación de Formadores, el cual llegará a todas las instituciones educativas y comunas de la ciudad vinculando a los jóvenes a las escuelas de música y artes y oficios de la Casa de la Cultura. Que ya no vamos a tener un monitor o como diría deporte o un tallerista en cada institución educativa porque no daría abasto y no habría. Entonces ya en conversaciones con los rectores vamos a ir avanzando en que cada colegio, cada institución educativa, pública, privada y también las comunas, el Presidente de Junta de Acción Comunal, que también deseen hacerlo, deben y deberán, ya habremos reuniones previas para ello, enviar a un docente, a un comunal, a un joven para que se forme. Vamos a crear el programa de formación de formadores. Para que empecemos a generar desde la Casa de la Cultura herramientas para la vida, formación para el trabajo, desde el arte, para que eso genere pertenencia. En un año estaremos apostando al primer festival intercomunas, festival intercolegiado. Entonces ya cada comuna, cada colegio, cada rincón de la ciudad va a empezar a generar desde sus propias dinámicas, productos que recuperen el arte y el patrimonio de la ciudad de Cartagena. El programa que se pondrá en marcha muy pronto contará con la debida certificación a los participantes. Se van a certificar esos conocimientos, no es que venga y estuve un año, no, estuve un año y se va a hacer un monitoreo con un seguimiento pedagógico, con un acompañamiento muy claro de la Secretaría de Educación para que este docente, este comunal, este joven, este ama de casa, que se esté formando en los 34 talleres que va a haber este año en la Casa de la Cultura, porque es de resaltar la gran apuesta de nuestro alcalde por el tema de cultura. Vamos a tener grandes cambios y grandes sorpresas. Les cuento cuatro ahí por encima. Vamos a tener la gran batucada municipal. Vamos a tener y recuperar nuestra retreta, nuestra banda municipal sinfónica. Vamos a tener también la retreta, la banda sinfónica, la banda marcial y la coral de Cartago. Todo esto generado desde las comunidades y coordinado y monitoreado desde la Secretaría de Cultura. Gracias a este programa, será la propia comunidad la encargada de generar actividades que fortalezcan el arte y la cultura en nuestra ciudad. Ya no es generar desde la administración municipal unas actividades. Vamos a entregar las herramientas para que la comunidad misma genere su propia dinámica cultural y podamos entre todos fortalecer el arte y el patrimonio en la ciudad. Desde la dependencia se hará un estricto seguimiento al programa con el fin de asegurar su éxito. Permanentemente, como te digo, es un seguimiento muy detallado, con un desarrollo curricular, con una malla de logros, con un qué se espera de cada una de las personas que están allí y muy relacionados con los rectores, con los docentes, con los presidentes de un tracción comunal que conocen realmente la realidad individual de cada sector, colegio y comuna.